Hola amigos cómo están espero que estén bien. Aquí esta es la libreta que estoy ocupando para hacer el dibujo de Zorro Noa. Nosotros le decimos Skatebook, en otros países le dicen Croquera, yo creo que es en Perú, en Chile que le dicen Croquera. Aquí en Nicaragua le decimos libreta de dibujo, libreta normal. Este es un tamaño, las hojas miden 24.5 centímetros por 34.5 centímetros, entonces no son tan grandes, es un tamaño mediano pues para trabajar. Vamos a enseñarles el dibujo de Zorro Noa. Este es el dibujo que yo hice, como ustedes ven ahí empecé delineando el dibujo con un estilógrafo, yo creo que era así, yo creo que era 0.7 porque no tenía otro otro estilógrafo, que hice de tener un estilógrafo más fino pero ese es el único que tenía en mano, no había comprado otro y en la cara utilicé un marcador, marca Estabilo, de punta fina, extra fina pues. Con ese marcador, un marcador color durazno, hice pequeños trazos pequeños, en forma redondo, no traté de hacer los trazos largos porque si no se veían los rayones y ese es el color base que le agregué. Este dibujo lo hice con marcadores y lápices de colores, utilicé los marcadores pelican, solo el estabilo de punta fina que es el durazno, o sea color fiel y el base, ese marcador lo compré aparte y utilicé los pelican, el café, ya sea el café oscuro, el verde, el amarillo, todos esos colores, el marcador negro, hice también el fondo. No quiero presentarles todo el proceso porque me voy a dilatar demasiado explicando todo eso y espero que también los pudiera aburrir. este personaje es de la serie de Juan Piz, o sea una pieza en español, este quiere ser el mejor espadachín del mundo y todo eso es una serie de manga. Antes de explicarles sobre el dibujo quiero hablar sobre la libreta. La libreta es marca Loro, es un producto hecho en Perú. Yo soy de Nicaragua pero no no sé, este producto es de Perú y me gustó el resultado. Con precio y calidad es un producto bueno porque es económico y tiene buenas hojas. En las indicaciones del producto dice que las hojas son cartulina blanca de 150 gramos. Tiene 25 hojas y son lisas. Mide 24.5 x 34.5 cm cada hoja. La libreta no la compré en ninguna tienda virtual ni en ninguna tienda física. La compré a inicio del año 2022 o sea en el mes de enero. Había una feria escolar en el parque de mi ciudad, Ocotán. Había entoldos y negocios pequeños a la orilla del parque de mi ciudad y quise apoyar a un comerciante que estaba vendiendo ahí, comprándole algunos productos escolares. No supe más del comerciante ni recuerdo su nombre. Esta libreta la he probado con con varias técnicas. Y con todas las técnicas me ha salido buena. Con lápices de colores, marcadores, estilógrafo y grafito y me ha salido buena. Con las únicas técnicas que no les he probado es con técnicas húmedas como son pintura acrílica y acuarela ni con óleo. Pero con las técnicas secas me ha salido muy bueno. Quiero decirles que la empresa Loro ni otra entidad me está pagando por hacer este video. Todo lo estoy haciendo porque me gusta el producto y para que ustedes sepan que con hojas económicas pueden trabajar súper bien. O sea, le estoy haciendo publicidad sin fines de lucro. Pero si me quieren dar alguna aportación, bienvenido a ustedes. Son bromas, no me gusta coyotear. Si me quieren apoyar no es porque yo estés pidiendo. Bueno, ya nos salimos del tema. Hablando ya sobre el dibujo, utilicé un estabilo color durazno. O sea, un marcador estabilo color durazno para hacer la base de la piel. Luego con un lápiz terracota estaba haciendo las sombras en la piel. Y con el lápiz blanco marca Prismacolor Premier hacía las luces. En la ropa utilicé un marcador pelican verde, cubrí todito en verde claro. Después estaba haciendo luz con lápiz de colores las partes oscuras y claras de la ropa con lápices de colores conforme a los tonos que llevaba. El fondo lo cubrí con un marcador negro. Dejé un espacio en blanco para hacer el aura y utilicé celeste y algunos colores ahí para con el blanco estar haciendo el aura que lleva Zoro Ronoa. La imagen de referencia se ve diferente al dibujo. Esto es porque no quería tanto plagiar la imagen. Quería hacer algunos cambios. Por ejemplo, no me gustaba como salía con la pañoleta en la cabeza. Sale más representativo con el cabello verde. Los dedos de la mano se miraban muy exageradamente grandes y quise hacerlo de una manera muy normal. Esto es porque asoma demasiado la mano hacia adelante pero quise hacer unos cambios. De último lo firmamos y hacemos todo y gracias por ver el video y muchas bendiciones. ¡Gracias por ver el video!